¡Bien! 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 ¡Aleluya! Esta es la guerra que la Iglesia de Dios se está librando hoy en día. Alguien dice amén. El enemigo se ha levantado como león rugiente. Pero es una Iglesia que está de pie peleando la buena batalla de la fe. Yo quiero que me ayude a cantar en esta tarde. ¡Aleluya! ¡Regocíjate el Diosa! ¡No permite que el diablo se lleve tu bendición en este día! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ayúdame con las palmas! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! El ejército de Dios marchando está junto a todo principado El ejército de Dios El ejército de Dios marchando está Aleluya, porque grande es el Señor y para siempre Es su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor El ejército de Dios Aleluya Así como Jacob peleó su bendición en Montepeniel Pelea tu bendición en esta noche No salgas igual de este lugar No salgas igual de este lugar Deja que el Espíritu Santo te llene El ejército de Dios marchando está junto a todo principado El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios El ejército de Dios El ejército de Dios Contra todo principado El ejército de Dios Marchando está El ejército de Dios El ejército de Dios El ejército de Dios Suba esa la barça Suba esa la barça Suba esa la barça No salgas igual de este lugar No salgas igual de Horty